Afición Celeste, ¿cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Yo soy su amigo Gio y les traigo la información más reciente de la máquina, así que pasemos con ello. Pues previo al duelo que sostendrá Cruz Azul cuando enfrente Atlas en el marco de la fecha 12, el jugador uruguayo Christian Tabó estaría levantando la mano para buscar un lugar en la docena celeste, pues según con información de medios deportivos, el jugador Charrua ya se ha visto mejor en las prácticas en la Noria, después de haberse perdido medio torneo por lesiones. Tabó vio su regreso a las canchas en Conca Champions contra Montreal, y a partir de allí ha visto actividad en los siguientes encuentros entrando de cambio. Ahora tras posibles bajas que tendría el equipo debido a la fecha FIFA, donde varios elementos no entrarían en la alineación por sobrecarga muscular, Reynoso podría optar por que Tabó juegue de arranque, teniendo una oportunidad de ser el refuerzo esperado de esta recta final para ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Por último y previo a que finalicen las eliminatorias Rumbacatar 2022, los jugadores celestes que actualmente disputan las eliminatorias de Connebol, están teniendo un presente totalmente distinto a lo que pensaron, pues en el caso de Ángel Romero y Rómulo Otero, los dos celestes se quedaron oficialmente sin mundial, debido a que Paraguay y Venezuela no lograron clasificarse en la tabla general, mientras que Iván Morales y Luis Abram aún están en la lucha por un lugar en el repechaje. En el caso de Ángel Romero, aún se desconoce si sería convocado su selección y si saldría de Cruz Azul en las siguientes semanas. En el caso de los seleccionados nacionales, actualmente están en zona de clasificación. Sin embargo, si la selección mexicana, empato, pierde ambos partidos restantes y Panamá y Costa Rica ganan sus dos últimos duelos, México podría ser desplazado a zona de repechaje o en su defecto, quedar fuera del mundial. Así está el panorama de los celestes en selección. Azules, con esto me despido. No sin antes agradecerles su visita. E invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice Todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo, cracks. Recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario. ¡Suscríbete al canal!